Hola a todos, bueno, hoy os vengo con un vídeo para YouTube sobre protectores solares. He escogido todos los protectores solares que tenemos en Derma4U, bueno, más bien los que más prescribo, en los que tengo bastante experiencia de uso, tanto en mí misma como en vosotros, tengo buen feedback. Algunos de ellos son de reciente adquisición, como estos de Colores 100, una brochita nueva de Universekin que tenemos para retocar el fotoprotector, tenemos cosas chulas, así que empezamos. El último fotoprotector que me queda por enseñaros es el de Filmet Skin Perfusion E-Jowd SPF 50. Este no son filtros minerales, sino que son filtros químicos y llevan vitaminas, sobre todo E y B3 y algún ácido más anti-aging. Bien, me lo voy a aplicar para que lo veáis, voy a poner la cantidad suficiente equivalente a una cucharita de té en el centro de la mano, este de todos los que me he puesto es el que es más denso y empiezo la aplicación para explicaros lo que siento al ponerlo. Es como una mantequilla, bastante agradable a la hora de ponerlo. Se extiende bien, pero no es tan líquido como los otros. Tiene perfume suave, agradable. Se extiende muy bien. Este le han cambiado la fórmula hace poco y a mí me gusta más ahora. Me parece que se extiende mejor. A mí antes me costaba más extenderlo. Hay pacientes que les gustaba más antes, se habían acostumbrado a la textura de antes, pero a mí me gusta mucho más la de ahora. Como veis, para conseguir la aplicación completa del producto, tengo que dedicar un ratito y reaplicar y reaplicar. Pues sí, lo que os digo, cuando lo tienes en la palma de la mano parece muy denso, pero luego cuando lo aplicas se absorbe muy bien. Yo creo que el cambio de fórmula, a mi gusto, ha mejorado mucho. Ha habido gente que lo ha notado mucho y que... Y que, a ver, es verdad que cuando te acostumbras a un producto y te cambian un poquito las texturas ya te han fastidiado. Pero es que a mí me gusta mucho más ahora. Antes la textura que tenía me costaba mucho, tenía que arrastrar mucho y no me gustaba. No, me gustaba menos y ahora me gusta mucho. Vale, según me lo acabo de poner, sí que noto una pequeña sensación de picorcito muy leve. Esto es porque mi piel es sensible y porque ya llevo aplicados y limpiándome con el agua micelar y con algodones, llevo unas buenas capas, con lo cual he hecho al final una pequeña como microesfoliación y por eso me noto una pequeña sensibilidad en la piel. Tened en cuenta que para pieles sensibles están un poquito más indicados los filtros minerales que los filtros químicos. Aún así mi piel, aunque sea sensible, este fotoprotector lo tolera perfectamente. Y el precio, ahora os lo pregunto, que se me ha olvidado. Este fotoprotector de Filmet vale unos 60 euros y es el que me voy a dejar puesto porque ya he terminado de repasaros todos los productos que tenía que repasar. Me siento súper agradable, cómoda con él. Tengo como una textura de hidratación y un poquito aterciopelada. Pues nada, termino aquí mi vídeo. He disfrutado mucho probándome fotoprotectores con vosotros y espero que este vídeo os sirva mucho. Ya el resto de las que os surjan más concretas preguntáis lo que necesitéis. Un besito.